No, no, no tiene funciones como funcionario, es un consejero que es un consejero que simplemente aconseja y es un consejo ciudadano multifacético donde existen ingenieros, gente del campo, de todos lados y nada más él da su punto de vista, los que toman la decisión es el de la decisión. ¿Pero en qué función fue que lo nombraron o no hubieron otros perfiles más que él? ¿Qué cartas tiene él para nombrarlo? No tiene ningún peso, Carlita, no tiene ninguna preocupación, no tiene ningún tema. Pero organizaciones de la sociedad civil hablan de la posible re-victimización a la periodista. No tiene por qué. ¿Qué medidas podría darle la administración? Permítame, si usted hace eso, usted lo está victimizando, yo no, ni la sociedad. Eso fue un acto juzgado, fue un acto muy lamentable hasta ahí, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Pero qué medidas le puede dar la administración a nuestra compañera para que no? No tiene por qué, porque no tiene ninguna función del licenciado Enrique Solís para poder hacer alguna situación en contra de nadie. Entonces usted avala su nombramiento. Señorita, no me hagas decir cosas que no quiero decir, por favor. Pero usted avala su nombramiento, alcalde, usted nombrará su nombramiento, perdón, solo usted avala su nombramiento, alcalde, que, perdón, nada más para concluir el tema. Señorita, yo ya concluí mi tema. ¿Usted lo avala el nombramiento de este consejero ciudadano? La meta se alcanzó con los caminos rurales que se arreglaron este año, y para el próximo, ¿cuál es la meta? La meta de los caminos rurales, como lo comenté, mira, cuando arrancamos la administración hicimos 200...